Tengo desparramado por todos lados los rincones, fragmento de mis visiones, proceso, acciones, vomito, canciones, volcanes, erupciones mentales, borbotones de neuronas, anticlones, locomotora lírica, lisergia en los vagones viajo, busco emociones, cargo energía, oscuridad o luz por el medio diría que va la guerra, me guía, es compañía, cuando despierto y no es el día, aprendo a superar inconvenientes, con un mic prendido enfrente, cara a cara con la gente no paro, soy desde el río el dorado que nunca fue pescado, si por eso nado, contra corriente, esquivando los señuelos en la mente, agitando a mi gente consciente, y aquel que esté dormido, en la Matrix despierte. Música, sus músicas, sus músicas, sus músicas, sus músicas, ideas, pensamientos, experiencias, lo que se le ocurra, es más de la licencia, me dice león, no hay oídos sensibilizados en nuestra visión, y es de arda, muchos amén nuestros terrenos, nuestra vela, hasta la saliva, la soledad mensativa, que los ojos, los caos, el vacío, el vacío, el vacío, el vacío, el temido y el minuto fuerte que este juerro, pertenece a la seren del fuego, el huevo. Algunos pierdo en el tiempo, otros la pita por mi ventana, miro el río con melancolía, sonrío, disipo líos, escondidos, centro mío, soy paisano, me fundo en el paisaje, ofrezco una experiencia y un viaje, sacate el traje, regalo todo por transformar la realidad con el micrófono del mundo monocromo, sistema gris, respira, desde arriba se ve claro el ser humano, divide todo en cuadriculados, el campo, la ciudad, de los estados, los otros colocados, frente a pantallas, a lo que incombo, y mirando el horizonte, medio tristón, en el medio del monte, prendo en tu con y pienso, hallando en las profundidades, descubriendo letras, puros cristales, que hacen vivir al vir, y abrimos portales mentales, somos polvos, partículas, estelares, puras palabras profundas en manos de los hondos de la mente, sanas, puras palabras profundas en manos de los hondos de la mente, sanas, De los hondos de la mente, sanas, son frotos, Gracias.